tenemos otra lonchera de los ninja toro más chiquita que la otra dice we are the toro of justice la entera hecha en el 2013 en unos cuantos años ya esta la compre hoy también en el trifle store estas son de las buenas las que son hechas de lata no de plástico no de plástico nada mi Gracias.